¡Holis! Bienvenidos al resumen de Supernatural. Así es, toda la maldita serie resumida en un solo video. ¿Estoy loca? Quizá. Obviamente no puedo detenerme en detalles y habrá personajes que voy a omitir, pero para eso tienen los resúmenes de cada temporada, capítulo a capítulo en mi canal, así como videos sobre temas o elementos interesantes de la serie que no quedaron tan claros o en los que quise profundizar un poco más. Ahora sí, comencemos. John y Mary Winchester son un joven matrimonio con dos hijos, Sam y Dean. Mary muere de una forma inexplicable, pegada al techo, sangrando y consumida por el fuego, con John como único testigo. Obviamente nadie le cree, entonces John decide investigar más sobre lo que sucedió esa noche. Viaja en un impala del 67 con sus hijos por todo Estados Unidos en busca de lo que mató a su esposa, que resulta ser un demonio de ojos amarillos llamado Azazel. De paso, entrena a sus hijos para que casen monstruos. Sam, quien siempre ha querido tener una vida normal, decide irse a estudiar a Stanford, cortando toda relación con su familia. Dean aparece una noche en su departamento para pedirle que lo ayude a buscar a su padre, quien ha desaparecido. En el viaje se enfrentan a una dama de blanco, pero no encuentran a su padre. Así que Sam regresa a casa donde ve a su novia morir de la misma forma que lo hizo su madre. Convencido de que las mató la misma criatura, decide continuar con la búsqueda de John. Sam y Dean realizan varias cacerías juntos hasta que encuentran a su padre y se enfrentan a Azazel, pero este los derrota, dejando a Dean herido de gravedad. John hace un trato con el demonio, le entrega a la Colt, un arma capaz de matar criaturas sobrenaturales y a cambio Azazel hará que John cambie de lugar con Dean. Antes de morir, John le dice a Dean que intente salvar a su hermano, pero que si no lo logra, tendrá que matarlo. Dean atrapa a un demonio de la encrucijada, que confirma que John vendió su alma para salvar a Dean y que ahora está en el infierno. Sam ha manifestado poderes psíquicos. Es secuestrado junto a otros psíquicos que deben enfrentarse entre ellos y el ganador será elegido para abrir las puertas del infierno, según el plan de Azazel. Sam es asesinado por Jake Telly, un tipo con superfuerza. Dean busca un demonio de la encrucijada y vende su alma, con tal de que su hermano sea revivido. Su alma será cobrada dentro de un año. Los chicos tratan de evitar que Jake abra la puerta del infierno, pero fracasan. Azazel aparece y es derrotado por Dean, quien le dispara con la Colt luego de que el espíritu de John escape del infierno y les ayude en la batalla. La cagada es que también se escapan como 500.000 demonios. Entre los demonios que escaparon se encuentra Ruby, quien les ayuda en varias ocasiones a los Winchester. También aparece un demonio llamado Lilith, que guarda todos los tratos de la encrucijada. Sam, Dean y Ruby van tras Lilith, pero al final todo sale mal. Lilith envía a Ruby lejos de ahí y posee a su recipiente. Luego deja pasar a sus Hellhounds, perros infernales invisibles, para que devoren a Dean, ya que el plazo de su trato se ha vencido, y ataca a Sam. Pero este es inmune a su ataque, así que Lilith huye asustada. Entonces Sam llora frente al cadáver de su hermano, quien ahora está siendo torturado en el infierno. En el infierno, el demonio Alastair le ofreció a Dean librarlo de la tortura si aceptaba torturar a otros. Dean se negó por mucho tiempo, hasta que no pudo más y terminó por aceptar. Esta acción rompió uno de los 99 sellos que impedían que Lucifer fuera liberado de su cripta. Dean es sacado del infierno por el ángel Castiel, por órdenes de otro ángel llamado Zachariah, quien quiere que el apocalipsis ocurra y que Dean enfrente a Lucifer, ya que Dean es el recipiente original del arcángel Michael. Sam, por su parte, ha estado trabajando con Ruby, bebiendo sangre de demonio y teniendo sexo con ella. Ok. Sam y Dean discuten por todo esto y Sam se pone de parte de Ruby, luego de que Dean los llame monstruo. Castiel le confiesa a Dean que el último sello es Lilith. Una vez que muera, Lucifer será liberado. Cuando Sam mata a Lilith, Ruby le confiesa que siempre estuvo manipulándolo. Entonces Dean aparece y con ayuda de Sam asesina a Ruby con su propio cuchillo. La sangre de Lilith abre un portal que libera a Lucifer. Sam y Dean descubren una serie de libros llamada Supernatural, escritos por un tal Carver Eldon, que en realidad es un profeta llamado Chuck. Este les dice que Lucifer está buscando un recipiente. Al ser un ángel, necesita ser aceptado antes de tomar un cuerpo. Nick, un hombre cuya familia fue asesinada, acepta ser el recipiente de Lucifer. Los Winchester intentan matarlo, pero no lo logran, ya que la Colt no funciona con él. Luego Lucifer se le aparece a Sam y le dice que él es su recipiente definitivo. John había tenido otro hijo llamado Adam, pero fue asesinado por unos Goals. Adam es resucitado por Zachariah para utilizarlo como recipiente de Michael. Dean asesina a Zachariah, pero no logra salvar a Adam. Los Winchesters se enfrentan a los jinetes del apocalipsis y se enteran que sus anillos pueden crear un portal para atrapar a Lucifer. Luego de derrotar a guerra, hambre y peste, Muerte le entrega su anillo a Dean. Su plan es que Sam diga sí a Lucifer y se arroje con él al portal. Dean acepta, pero el plan no funciona, pues una vez que Lucifer posee a Sam, toma control total sobre él. Michael aparece en el cuerpo de Adam y se enfrenta a Lucifer. Sam puede despertar por un momento y se arroja a la jaula. Michael trata de impedirlo, pero ambos hermanos caen. Chuck escribe toda esta historia mientras lleva puesto un traje blanco y se desvanece, pues en realidad es Dios. Castiel se alía con Crowley, pues el arcángel Rafael ha tomado control del cielo y no es precisamente un buen líder. El plan de Crowley y Castiel es abrir las puertas del purgatorio para obtener almas. Para averiguar cómo abrir las puertas del purgatorio, Crowley tortura a criaturas sobrenaturales alfa. Castiel revive a Sam y su abuelo materno, Samuel Campbell, pero Sam revive sin su alma. La familia de los Campbell junto con Sam cazan alfas para entregárselos a Crowley. Dean le pide ayuda a la muerte para recuperar el alma de Sam. Sam despierta, pero sin recuerdos desde que cayó a la jaula. Eve, la madre de todos los monstruos, es convocada y comienza a crear monstruos nuevos, entre ellos un bicho que se le mete en el oído a Samuel Campbell, por lo que Sam lo mata. Luego Eve es asesinada con cenizas de Fénix. Castiel abre el purgatorio por su cuenta, absorbe las almas, mata a Rafael y se proclama el nuevo dios. Pero su recipiente se deteriora liberando a unas criaturas que había absorbido, llamadas leviatanes. Estos son fuertes, inteligentes y poseen a la gente por lo que los Winchester deben ocultarse. Sam, que ya recuperó la memoria, tiene la mente destrozada y comienza a alucinar con Lucifer. Castiel reaparece y cambia de lugar con él. Los Winchester consigue la tableta de los leviatanes. Kevin Trang, un profeta de Dios, es el único capaz de leerla y descubre que para matar a los leviatanes necesitan un hueso bañado en sangre de demonio, de ángel y de un alfa. Dean logra clavarle el hueso en el cuello al líder de los leviatanes, haciendo que todos sean arrastrados hacia el purgatorio, pero también Dean y Castiel. Dean sale del purgatorio junto a un vampiro con quien es su aliado, pero Cass se queda atrás, hasta que es liberado por Naomi, nueva líder del cielo. Kevin consigue la tableta de demonios, que contiene información de tres pruebas para cerrar las puertas del infierno. Sam comienza a realizar las pruebas, pero estas lo debilitan. Henry Winchester, padre de John, viaja desde el pasado perseguido por un caballero del infierno llamado Abaddon. Abaddon mata a Henry, pero antes de morir, este le entrega a sus nietos la llave del búnker de los hombres de letras, una mansión con todas las comodidades e información sobre el mundo sobrenatural. Los Winchester encuentran a Metatron, el ángel escriba de Dios, quien escribió las tabletas. Metatron le dice a Castiel que hay unas pruebas para cerrar el cielo y dejar a los ángeles ahí, hasta que el orden sea restaurado, pero en realidad quiere expulsar a los ángeles del cielo y quedarse al mando. Para ello mata a Naomi y manipula a Castiel. Los Winchester capturan a Crowley para curarlo por medio de un exorcismo, pues esa es la tercer prueba de la tableta de demonios. Sam está muy mal, así que Dean le pide que deje ir todo y no completa las pruebas. Salen del lugar y ven a los ángeles caer del cielo. Sam cae en coma debido a las pruebas, así que Dean reza a todo ángel que le escuche y un ángel llamado Gadriel le ayuda y posee a Sam haciendo que lo acepte por medio de un engaño. Luego se alía con Metatron, quien le pide que mate a Kevin como prueba de lealtad. Crowley le ayuda a los Winchester a sacar a Gadriel de la mente de Sam y le comenta a Dean que existe un arma llamada la primera espada, la cual puede matar a un caballero del infierno. Esta espada está en manos de Caín, el hijo de Adán y Eva, un demonio portador de una marca maldita. Caín le pasa su marca a Dean y luego consigue la primera espada que convierte a Dean en alguien violento, sediento de sangre. Dean mata a Abaddon con la primera espada pero continúa maldito. Luego Metatron mata a Dean, pero debido a la marca de Caín, Dean no muere sino que se convierte en demonio y se alía con Crowley, aunque no le es de mucha ayuda. Castiel y Sam logran curar a Dean, sin embargo la maldición de la marca continúa en él. Luego Dean mata a Caín, quien le dice que va a repetir su historia matando a su hermano. Dean convoca a la muerte y le pide que lo mate, pero este le dice que no es posible y le cuenta que la marca es la llave con la que la oscuridad, hermana de Dios, fue encerrada. La muerte le ofrece reubicarlo lejos de la tierra, pero Dean sabe que Sam seguirá buscándolo y no estará en paz, así que decide que debe matar a su hermano antes de irse. Al final se arrepiente y mata a la muerte. Wow, gran idea. Por medio de un ritual y con ayuda de Rowena, la madre de Crowley logran deshacer la marca. Esto libera una neblina tóxica gigante. Una bebé llamada Mara es rescatada por Dean y una policía. Crowley le revela a Dean que la bebé es la oscuridad. A Mara crece rápidamente. Dean intenta matarla, pero no puede, pues tienen una conexión especial, ya que él fue quien la liberó. Sam busca a Lucifer, pues se le ayuda a encerrar a la oscuridad en el pasado, pero Lucifer le tiende una trampa para intentar poseerlo. Al final quien termina poseído es Castiel. La neblina de Amara vuelve a aparecer. Todos en la zona están muriendo, incluido Sam. Mientras tanto Metatron está hablando con Chuck y lo convence de bajar a la tierra, así que Chuck deshace todos los efectos de la neblina. En un ataque conjunto entre ángeles, demonios, brujas y etc., atacan a Amara, pero esta no muere. Amara mata a Metatron y deja a Chuck moribundo y a su mundo también. Dean se dirige hacia Amara con una bomba hecha de almas, pero Amara lo descubre. Chuck llega para disculparse con su hermana. Amara lo perdona y se va con él. Antes desactiva la bomba y le cumple a Dean su mayor deseo, revivir a su madre. Mary intenta encajar en la vida de sus hijos, pero no lo logra. Al contrario, se une a los hombres de letras británicos por un tiempo. Lucifer está buscando un nuevo recipiente, así que toma el cuerpo del presidente de los Estados Unidos y embaraza a una mujer llamada Kelly Klein. Jack, el bebé de Kelly, nace. Es un Nifilin, mitad humano, mitad arcángel. Pero no nace como bebé, sino como adulto. Su madre muere en el parto. El nacimiento de Jack también ha abierto una grieta por la que Lucifer es arrojado, llevándose a Mary con él. Ah, y Crowley muere sacrificándose. Jack es peligroso, pero no es malvado, por lo que Sam y Dean deciden que debe quedarse con ellos mientras deciden qué hacer. Mary y Lucifer fueron transportados a otra dimensión, conocida como el mundo apocalíptico. En este mundo hay contrapartes de algunos personajes, entre ellos Michael. Lucifer logra escapar del mundo apocalíptico y se instala como líder del cielo. Con ayuda del ángel Gabriel y de Rowena atrapan a Lucifer, para así abrir una grieta y viajar al mundo apocalíptico. Lucifer logra colarse en el viaje y conoce a Jack. Sam y Dean regresan a su mundo junto con algunas personas del mundo apocalíptico. Gabriel se queda para distraer a Michael, quien lo mata, mientras que Lucifer se alía con él. Jack descubre la alianza de Michael con su padre y cómo éste había matado a una de sus amigas. Lucifer se harta de fingir y, dolido por el rechazo de su hijo, corta el cuello de Jack y chupa su gracia. Desaparece con él y Sam, que había tomado a Jack del brazo, se transporta con ellos a una iglesia. Dean, con tal de salvar a su hermano y a Jack, le dice que sí a Michael temporalmente para derrotar a Lucifer. Tienen una pelea super mierda. Lucifer muere y Michael se lleva el cuerpo de Dean. Sam lidera a los refugiados del mundo apocalíptico en cacerías mientras busca a Dean. Jack está vivo pero sin poderes y Nick, el recipiente de Lucifer, ha sobrevivido y quiere encontrar al culpable de la muerte de su familia, que resulta ser un demonio llamado Abraxas, que obedecía órdenes de Lucifer. Ah, y Nick resulta ser un sádico. Michael deja ir a Dean temporalmente. Jack muere debido a la falta de su gracia. El vacío, una entidad primaria, está tras él y ataca el cielo. Castiel hace un trato con el vacío. Tomará el lugar de Jack. El vacío acepta y dice que se llevará a Castiel cuando tenga un momento de verdadera felicidad. Michael vuelve a capturar a Dean explicando que la primera vez lo dejó ir porque se estaba retorciendo demasiado, pero que ya no es así. Castiel y Sam entran en la mente de Dean y logran atrapar a Michael ahí y liberar a Dean. Billy la nueva muerte le entrega un libro a Dean donde dice que la única forma de deshacerse de Michael es si Dean se encierra en una caja malac y está desarrojada al océano. Sam convence a Dean de no usar la caja por ahora. Michael posee a Rowena y mata a todos los refugiados que están en el búnker. Jack mata a Michael y pierde su alma por completo, ya que desde que revivió había estado perdiendo parte de su alma cada vez que usaba sus poderes. Nick convoca a Lucifer pero Jack se lo impide y lo mata cruelmente. Mary se asusta y Jack enojado la mata por accidente. Sam y Dean creyendo que Jack está fuera de control lo engañan para que entre en la caja malac, pero este logra escapar. Dean vota por matarlo. Jack usa sus poderes para que la gente deje de mentir y todo se convierte en caos. Chuck baja la tierra e invierte el efecto provocado por Jack y les da un arma, el ecualizador, con la cual podrán matar a Jack, pero quien dispare el arma recibirá el mismo daño que su oponente. Sam se da cuenta que Chuck le teme a Jack y que disfruta viendo cómo Dean va a matarlo. Dean se arrepiente y lanza el arma. Chuck se enfada y mata a Jack. Entonces es Sam quien toma el arma y le dispara a Chuck en el hombro, recibiendo la herida también. Chuck le da la bienvenida al final y se va mientras cientos de criaturas salen del infierno. Rowena se sacrifica para que los Winchester puedan devolver las almas al infierno. La herida de bala le provoca visiones a Sam donde Dean y él se matan uno al otro, mientras que Chuck también tiene una herida. Está débil y trata de poner a Mara de su lado para que lo ayude a viajar a otros mundos, pero ella no quiere. Chuck envía a Lilith a recuperar el ecualizador. Lilith le explica a Sam y Dean que Dios quiere que se maten entre ellos y derrite el ecualizador. Sam revive a Eileen, una cazadora de quien estuvo enamorado antes y que había muerto a manos de hombres de letras. Sam se va de casa con Eileen, pero todo fue una trampa de Chuck. Chuck le muestra a Sam cómo será su final si lo encierran en una jaula. En ese final, Sam y Dean se convierten en vampiros y son asesinados por sus amigos, pero al final los monstruos ganan. Como Sam pierde las esperanzas, la herida de ambos se cura. Chuck revela que las visiones que tuvo Sam son recuerdos de otros mundos que ha creado y que siempre sucede igual, un hermano mata al otro. Entonces se va a destruir mundos. En el vacío, Billy le comunica a Jack que ha llegado la hora. No regresa a la tierra y le dice que siga todos los pasos de su plan que incluyen comer corazones de Grigoris y cosas así. Jack viaja por medio de un portal llamado El Ocultum y llega al Jardín del Edén, donde recupera su alma. Le revela a Castiel que al final del plan de Billy, él va a morir. Sam y Dean reclutan a Mara para que les ayude a encerrar a Dios, pero la idea en realidad es que Jack los mate a los dos, pues solo así se puede tener equilibrio. Castiel le cuenta a Dean que Jack va a morir y luego Dean le cuenta lo mismo a Sam. Mara intenta convencer a Chuck de no destruir este último mundo, pero este le cuenta la verdad, que mientras ella intenta proteger a Dean, este la engañó, que los humanos son dañinos y que en realidad solo se tienen ellos dos. Él sabe todo esto porque es el final que escribió. Entonces a Mara se fusiona con Chuck. El vacío le cuenta a Sam que Billy quiere ser el nuevo dios y devolver todo a su lugar y le entrega el libro de la muerte de Dios, pero Sam no puede abrirlo. Jack, que ha terminado todos sus rituales, es una especie de agujero negro, pero como Chuck lo sabe todo, se aleja de ahí. Billy transporta a Jack al vacío, donde explota, y luego lo revive una vez más. Entonces Dean la ataca con su propia guadaña, hiriéndola de gravedad. Los refugiados del mundo apocalíptico que sobrevivieron comienzan a desaparecer, también quienes hayan salido del infierno como Eileen. Dean y Cass van a matar a Billy y Sam y Jack a proteger a los refugiados con hechizos, pero no sirve de nada porque todos desaparecen, pero no solo los refugiados, sino todos, excepto Sam y Jack y por otro lado Dean y Cass, que siguen enfrentándose a la muerte. Entonces Castiel le confiesa su amor a Dean, y esto lo hace feliz por lo que el vacío se lo lleva, y aprovecha para llevarse a Billy también. Los chicos le piden a Adam, que recientemente había salido de la jaula y mató a Lilith, que lea el libro de la muerte de Chuck, pero no puede. Entonces Lucifer aparece, acompañado de una parca, la mata y esta se convierte en la nueva muerte. Ella lee el libro, pero Lucifer no la deja hablar, pues la mata, y dice que le entregará el libro a su papá, pues él es el nuevo favorito. Michael enojado mata a Lucifer en otra pelea nada épica. El libro queda abierto y Sam puede descifrar lo que dice. Forman un ritual para matar a Chuck, pero Michael sabotea el plan. Aún así Chuck lo mata y luego le da una paliza a los Winchester, pero resulta que todo fue una trampa, gracias a los rituales Jack ha estado absorbiendo energía de otros seres, de Lucifer y de Michael, y ahora también de Chuck. Así que es capaz de quitarle sus poderes y traer de regreso a todos. Se convierte en el nuevo dios y promete no intervenir. No necesita que le recen ni que hagan sacrificios, y agrega que estará en todas partes y en el corazón de Sam y Dean. Y bueno, ese es el final. En el epílogo, Dean se muere de una forma toda idiota, y Sam se muere de viejo, y la escena en la que se despiden es súper triste. Luego ambos se reencuentran en el cielo, y así finaliza la serie, y también este video. No olviden suscribirse, dejar su like y comentar todo lo que no pude incluir en este resumen, porque si no duraría 15 años. Nos vemos en un próximo video, ¡te chais! ¡Ay, un aplauso para mí por resumir 15 temporadas en un solo video! ¡Te chais!